Hola a todos, puedes cuestionar su forma de pescar. Pero el resultado habla por sí solo. Hola a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta forma de encender la antorcha habría hecho mucho más espectacular la inauguración de los Juegos Olímpicos. Con este sistema GPS, no necesita una conexión estable a Internet. Después de una avería, este crucero era llevado de vuelta a puerto para ser limpiado. Pero la madre naturaleza tenía otros planes. Gran idea la de lanzar el ancla, pero deberían haberlo pensado antes. ¿Crees que el Face ID es la mejor protección para tu teléfono? Las mujeres dicen que los hombres juegan de manera agresiva y luego juegan así al balón prisionero. Se puede decir con seguridad que la casa ahora les pertenece. Afortunadamente son grillos y no arañas, pero sinceramente ¿te atreverías a pasar la noche aquí? Espere señor tiburón, tendrá que liberarse de este apretado abrazo para seguir nadando. La pelea fue tan épica que incluso atrajo a un par de curiosos. Ellos también pensaron que ya no había manera de ayudar al tiburón, pero finalmente el pulpo decidió que ya había tenido suficientes abrazos por hoy. Con esta protección nunca te robarán nada de tu mochila. Este tiburón es un experto en bromas pesadas. Este es Elon Musk. No intentes entrar en este baño sin permiso de conducir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el segundo hoyo de este campo de golf, en la Estación Espacial Internacional? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque le tengas un miedo atroz a las serpientes, es difícil no ayudar a un animal tan dulce agotado por la sed en medio del desierto. ¡Suscríbete al canal! No será fácil expulsar a este topo de este lugar. Claramente estos chicos quieren salir temprano del trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin están construyendo un edificio en el que podré permitirme un apartamento. ¡Nunca adivinarás quién está nadando hacia el bote con sus últimas fuerzas! Una paloma. La pobre criatura nadó hasta donde estaban las personas en busca de ayuda y no se equivocó. Fue llevada a tierra con la mayor comodidad. ¡Suscríbete al canal! Hoy te mereces una dosis doble de endorfinas. Mira los hongos que se han formado en este lago. ¿Alguna idea de qué puede haberlo causado? No es nada paranormal. La razón es la liberación repentina de gas desde el fondo del lago. Danos un like si has respondido correctamente. Tú tienes que esperar más de una hora por tu pizza mientras el cocinero en la cocina hace esto. Lo que imaginaba de niño cuando oía hablar de casa sobre ruedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un lugar más para tu lista de destinos de viajes soñados. El lago Sailimu en China. El lago Sailimu en China. Probablemente puede correr 100 metros más rápido de esta manera que tú usando las dos piernas. En Florida, las autoridades municipales no necesitan gastar dinero en reductores de velocidad. Hoy no necesita tomar café para despertarse. El típico protagonista de cualquier anime para adolescentes. Hacía mucho tiempo que no admirábamos las maravillas de la física. Hoy veremos cómo funciona una cámara oscura. No hay gráficos CGI que puedan sustituir a estas imágenes reales del mundo submarino. ¡Suscríbete al canal! Como siempre, una dosis de ternura para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.